muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en el capítulo más de kinshin impact yo traigo alguna información que bueno no son relevantes y una que sí me parece muy relevante para ustedes ya hemos hablado muchísimo del tema de natlan y vamos a estar prácticamente hablando y hablando y hablando de temas de natlan de aquí a lo que resta de las 5.0 en adelante bien el día de hoy chicos quiero hablarles sobre algo importante y es donde se encuentran atlas ahora tenemos una idea más clara de dónde se puede encontrar que ya os había dicho en un vídeo anterior de dónde podía encontrarse pero antes de que llegamos a esa información recuerden que hay un botoncito y abajito en el vídeo donde usted le puede dar follow o simplemente va a poder dar suscribirse o si quiere apoyarme monetariamente puede suscribirse por una cantidad de 50 pesos lo que es lo mismo y lo quiere hacer no es obligatorio bien continuando con la información chicos tenemos el día de hoy pero que nos han presentado de manera oficial una colaboración entre mi collo y animate vale básicamente donde bueno tenemos la corrupción de gallo para los viajes bien además también tenemos una filtración por ahí de chao para aquellos que son amantes a los zapatos o bueno chao y kiki donde pues básicamente van a traer sus primeras versiones de jenshin ya jenshin metiéndose al mundo global de la comercialización donde van a traer un diseño de básicamente unos tenis deseado y unos tenis de kiki con lo cual pues bueno aquellos que quieran comprarlo en un futuro pues bueno ya os trae una edición me imagino que la edición de kiki será para las personas mujeres y la edición de chao para aquellos que sean amantes de chao que tampoco están mal los tenis se ven guapos ya veremos con qué empresa en este caso sería alta está trabajando y ver cómo termina esta colaboración también por ahí viene una nueva que está ya no está nueva que ya ya prácticamente se había comentado por ahí con básicamente se había comentado en cuando las alas de kfc así que tampoco es que no sea oficial ya de manera oficial se puede decir que va a haber una colaboración entre los gemelos hijos de arlequino vale o parte del de la del o se llama de la secta de arlequino que no hay otra forma de decirla pues tenemos a los dos gemelos mágicos line y line con lo cual en el día prácticamente en el mes 7 que sería junio julio básicamente pues tendremos esta colaboración que vendrá de aquí probablemente algún traje probablemente algunas alas no lo sabemos y si no pues simplemente será una colaboración con la cual pues acá aprovecho que en fin para mostrarse al mundo por lo cual bravo pues bien hijos tenemos también por aquí y lo último y vamos a terminar con esto en este vídeo realmente es la triangulación y esto es una especulación de dónde podría estar natland bien podemos ver en este mapa que esta persona que se llama donde esa is is look creen pues básicamente nos ha hecho una triangulación basada en el vídeo que vimos cual vídeo pues recuerden que tenemos un vídeo por aquí que no recuerdo dónde está vale de natland donde vemos este vídeo y por aquí voy a quitar el volumen porque no quiero que se escuche vale donde nos presentaron pues básicamente lo que serían a los que se querían sería o lo que creo que serían las monturas al menos yo no solamente pienso yo lo piensa bastante gente más vale y con las nuevas mecánicas del juego pues nos presentan alguna vista posible de dónde estaría natland o la primera parte de ésta para llegar a la región y bueno aquí de esta parte se toma la ubicación básicamente en el fondo donde se ven ciertas montañas que serían estas de aquí esta zona que están acá vale que serían el lado opuesto donde encontraríamos pues la triangulación de esto de básicamente lo que estaríamos viendo sería desde este punto de aquí hacia acá en montaña recuerden que tenemos en el mapa de genshin si vamos directamente al mapa de genshin obviamente el oficial recuerden que tenemos una montaña es la de líneas que se toma y se alcanza a ver en el vídeo vale que sería estas dos de aquí se alcanza a ver que precisamente en esa parte pues lo tendríamos del lado contrario a esta recuerden que esto es especulativo no tiene que ser real vale serían estos dos picos sería este pico de aquí y este pico de acá vale que sería lo que se están mostrando pues prácticamente si no me equivoco en esta zona de aquí así que tendríamos al atlan de este lado donde prácticamente estaría así tomando encuesta a la ubicación repito que sería la cámara de donde estamos viendo que éste sería la forma de la cámara y estos serían los tres puntos que estaríamos tomando como referencia para natla como habrá hecho esa triangulación esta persona no lo sabemos pero bueno aquí nos muestra también que hay diferentes picos que podemos notar en este caso la fuente donde están volando las cosas vale tenemos los dos picos que ya mencioné y pues bueno aquí tenemos la imagen que sería esta de por aquí así que nada chicos solamente repito este vídeo una población pero es un dato que a mí me ha llamado la atención y me ha gustado precisamente porque ya más o menos vamos dando la ubicación del atlán algo que combina con un mapa que ya os había mostrado anteriormente en otro vídeo que por parte de la descripción de ese otro vídeo donde mostré pues bueno un mapa que se supone que era toda la región inclusive antes de que saliera fonte y antes de que saliera sumero y mucha gente lo desestimó y dijo este mapa es un borrador xxc pero más que ser un mapa erróneo es un mapa prácticamente correcto de cómo se vería o se hubiera visto o podría interpretarse como un mapa pre evolución de genshin ellos plantearon cómo sería el mundo y lo fueron repartiendo por secciones y obviamente como cualquier trabajo por partes va evolucionando conforme van avanzando y por eso ha cambiado tanto ese mapa original al mapa que prácticamente es el que tenemos actualmente pero las ubicaciones y secciones donde deberían estar las en este caso las ubicaciones de las regiones al parecer si se ha mantenido así que nada chicos yo espero que te haya gustado esta información y ya saben como siempre suscribanse comenten compartan y si tienen otra opinión pues ya saben siempre son bienvenidas y me despido y nos vemos en la próxima